Las cantadoras de Pogue de Bojayá, al pie del carro fúnebre, despidieron a quienes consideraban su hermano. Que con esta linda medalla, que es a honor del joven Alesson Mosquera Palomeque, un hombre destacado en la sociedad, una persona ejemplar en el municipio de Bojayá y también digo que en el departamento de Chocó. Hoy yo tengo un inmenso dolor en el corazón y no tengo ningún rencor. Simplemente tengo dolor por la partida del joven Alesson Mosquera Palomeque porque sabía que era un joven que tenía mucho que darle al pueblo colombiano. Y hoy, por causa del destino, tuvo que partir dejando sus compañeros asambleístas solo en este recinto. En una calle de honor y en medio de los aplausos, fue recibido en la Asamblea del Chocó el féretro del diputado Alesson Mosquera Palomeque, quien era considerado un líder social en su natal Bojayá. ¡Gracias! 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 Alesson! Alesson, vengo en busca de tu nombre, el amigo que nunca fue de verte y aquí nos contesta la muerte traicionera. ¡Aquí durmió! ¡Gracias! 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 La investigación del múltiple asesinato y de los autores sigue en su curso! Es lamentable estos hechos que ocurrieron acá en el departamento, en la zona del San Juan, donde pierde la vida del diputado Alesson Mosquera Palomeque y dos de sus acompañantes. Y hay uno desaparecido. Nosotros hoy estamos muy tristes. Aquí en el departamento estamos de luto y le hemos expresado nuestras condolencias a la familia de Alesson Mosquera Palomeque y al pueblo chocuano. Los chocuanos y chocuanas estamos consternados con lo que viene ocurriendo en la parte sur de nuestro departamento y lo único que le seguimos reiterando es las autoridades. Que esas investigaciones las realicen cuanto antes, que lo hagan con la celeridad como se ha expresado y que podamos tener capturados las personas que cometieron estos hechos de barbarie frente a estas personas. También ustedes deben saber que una de las personas que asesinaron es el hijo de una de mis secretarias del despacho y estamos tristes en el gobierno departamental. Ayer en el municipio de Izmina estuvimos reunidos con los generales Murillo del Gaula y el general Gómez de la sexta regional, sexta de Antioquia, Chocó, Córdoba. Y dicen que han avanzado bastante pero que esperan después de los hechos fúnebres poderse reunir con la corporación y dar las explicaciones que ellos han podido avanzar en todos estos actos. ¿Hasta ahorita no les han podido dar las primeras hipótesis de qué fue lo que ocurrió? No, han estado muy herméticos, la situación todavía está en investigación y no quieren salir a dar unas explicaciones que después tengan que retratarse. El psicólogo Alinson Mosquera Palomeque pasó a la historia por ser el diputado que obtuvo una interesante votación cuando se lanzó por primera vez a la Asamblea Departamental, permitiéndole ser el más joven de la Duma, también por participar activamente en las luchas sociales del departamento. Paz en su tumba. Yo creo que la falta de articulación o cohesión administrativa en el departamento del Chocó nos viene llevando hacia el abismo. El gobernador declaró tres días de duelo en el departamento por los últimos hechos de violencia. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias.